¿Ninel Conde la visitó la cigüeña o no? ¿Y por qué ésta podría enfrentar duros problemas de salud si tiene un bebé? También te contaremos por qué el pasado de Larry Ramos, el actual novio de Ninel Conde, tiene un pasado tan oscuro. Por supuesto, quédate hasta el final de Femmos Closop para que te enteres de cada detalle. Amigos, si tú estás parado, yo te digo, te sientes, te relajes y respiras profundo porque lo chismes. Que yo te traigo hoy, eso están tan picantes y te van a dejar con la boca abierta. Todo lo que está pasando a Ninel Conde en este momento, pues no sería únicamente su vida y sus problemas con Giovanni Medina y el pequeño Emmanuel. A todo esto le sumamos que Ninel Conde estaría con una persona bastante metida en líos y sobre todo con una mala reputación en Estados Unidos que ni les cuento. Pero para comenzar este cuento y para que ustedes vayan entendiendo todo este asunto, yo les voy a responder una de las incógnitas más grandes que nos surgió luego de que Ninel Conde posteara una foto con su actual pareja Larry Ramos. En un hospital donde se veían como muy felices y un mensaje que decía muy pronto se enterarán de algo, pero ¿qué era este algo? ¿Será que Ninel Conde estaba o no estaba siendo visitada por la cigüeña? Pues aquí te lo digo, Ninel Conde no está esperando un bebé de Larry Ramos pero sí está sometiéndose a un procedimiento para poder hacerlo en un futuro muy cercano. Evidentemente esta relación pues supuestamente va muy en serio. Pero lo terrible de este asunto es que Ninel Conde ya no estaría en una edad acorde para tener un bebé y esto podría poner en grave riesgo su salud. De hecho, a través de un programa de televisión de farándulas pues nos informaron que para la edad de Ninel Conde ya tendría algunas hormonas demasiado altas y si se somete a un posible embarazo pues ella podría estar en riesgo de sufrir más adelante tumores en la cabeza. Esto es bastante feo amigos, pero lo más feo del asunto es la persona que acompaña a Ninel Conde como su pareja sentimental. Y ahora sí yo les digo, vamos a entrar. ¿Quién es este hombre y por qué tiene tan mala reputación en los Estados Unidos y en los medios de comunicación? Y es que Larry Ramos es uno de los ex novios nada más y nada menos que de Frida Sofía. Sí amigos, Frida Sofía se comió a este hombre mucho antes que Ninel Conde. Y un dato bastante asqueroso y bastante feo pues es que básicamente este Larry Ramos ni siquiera es un hombre totalmente natural porque aparentemente él es peloncito y usa peluquín. Qué horrible esos hombres que usan peluquín. De verdad no hagan esas cosas en casa si usted es hombre y me está viendo quédese calmito con dignidad. Pero amigos, lo que vamos a hablar hoy no es precisamente acerca del peluquín de Larry Ramos. Vamos a hablar de por qué él supuestamente es un estafador. Y es que básicamente Larry Ramos tiene una serie de negocios multiniveles, es decir, negocios piramidales, donde comienza a buscar a diferentes personas a que inviertan en sus negocios. De hecho, Frida Sofía salió hablando abiertamente, bueno, le dijo directamente a Javier Seriani, conductor de Chismes No Like, que pues que este Larry Ramos había acudido a ella directamente en una relación sentimental para poder convencerla de que ella invirtiera en su negocio. Y a través de la misma Sofía, Frida Sofía, pues él llegó hasta Alejandra Guzmán y pudo aprovechar de esa jugosa fortuna que tiene Alejandra Guzmán, convenciéndola de que ella invirtiera en todos estos negocios piramidales que tiene el colombiano. Frida Sofía también dijo pues que Larry Ramos quería que ella tuviera un bebé con él. Ella se negó a esto, pero si podiésemos comparar esta situación, sería básicamente lo mismo que estaría pasando en Inel Conde. Inel Conde quiere quedar embrazada de Larry Ramos, procrear un bebé, pero ¿para qué? ¿Será que Larry Ramos quiere de una vez asegurar esa fortuna que tiene Inel Conde? O si no es que Inel Conde ya le invirtió bastantes milloncitos a estos negocios piramidales sin retorno de inversión alguno. De verdad que esto, amigos, se está poniendo más picante que nunca porque si le sumamos otro problema a este Larry Ramos, pues es que básicamente hay una exnovia de él quien está afirmando que tiene una computadora llena de información que lo podrían meter en serios problemas. ¿Cómo les quedó el ojo con todo este chisme? Yo me quedé impresionada. Definitivamente Inel Conde no sabe cómo elegir a los hombres. Primero Giovanni Medina, luego este tipo y ahora ¿qué va a pasar con esta mujer? Ojalá que Inel Conde recapacite y reaccione de la persona que tiene al lado que por cierto ya lo pinta como si fuera un príncipe azul y aquí estamos viendo que es el peor villano de una película. Demasiado feo para una mujer como Inel Conde quien necesitaría paz luego de todo lo que está pasando con su hijo en Manuel. Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close-Up. No te olvides de suscribirte aquí en el botoncito rojo y darle like al video si te gustó.